Señores, hoy tengo un vídeo que va a ser unas risas, va a ser unas risas aseguradas, porque de verdad yo a veces no sé por qué hay gente que intenta decir ciertas cosas y soltar ciertos datos con tal de quedar bien. Pues que lo peor de todo es que luego no quedas bien, quedas fatal. O sea, se está demostrando con datos reales de que lo que se está diciendo de Xbox es una mentira espectacular. Mira, esta mentira no está promovida de ninguna manera por Xbox ni nada por el estilo. O sea, Microsoft no está mintiendo en nada. Lo que pasa es que hay muchos usuarios que lo peor de todo es que se hacen llamar Xboxers, que eso es lo más triste de todo. Hay gente que se hace llamar Xboxer y no saben diferenciar entre Xbox Live y Xbox Live Gold. O sea, es espectacular la de gente que está soltando el bulo del mes de una manera loquísima. Y de verdad, esperad, de verdad, quiero que os sentéis y que disfrutéis de este vídeo, porque lo que os voy a contar es lamentable. Mead, este vídeo no lo voy a poner en el título porque mucha gente va a decir, oh, es que Alex, ¿cómo te aprovechas de nombres de otros youtubers para ganar visitas? No, no voy a mencionar a Sasselandia en el título del vídeo porque evidentemente yo no necesito su nombre para ganar visitas. Pero nuestro querido amigo Sasselandia, youtuber que... En fin, no me hagáis hablar del tema. Le dedicó un tuit en las redes sociales, en Twitter, le dedicó un tuit, le dedicó unas palabras a mi querido compañero de plataforma, el gran Kenk. Que Kenk es un tío majísimo, por cierto. Grande, es un grande. Probablemente ya le conocéis, no hace falta que le haga la promo. Pero le dedicó un tuit metiéndose con él y pues os lo voy a leer, ¿vale? Para que os pongáis en contexto. Le hice esto a mi querido amigo Kenk. ¡Micro Kenk! Deja de hacer el payaso por una vez. Decidle a vuestros piperos la verdad. PlayStation Plus ya tiene casi el doble de suscriptores que Xbox Game Pass a horas del anuncio. Atiende, cara dura. Game Pass 25 millones de usuarios. PlayStation Plus 48 millones de usuarios. Y ojo al dato, Xbox Live Gold, 100 millones de usuarios. Y lo mejor de todo es que pone la imagen de un payaso, pues básicamente llamándole a Kenk payaso. A ver, yo no sé aquí quién es más payaso, sinceramente, pero... Xbox Live Gold no tiene 100 millones de usuarios. No tiene 100 millones de usuarios. El problema es que ha salido una noticia donde dicen que Xbox Live tiene 100 millones de usuarios. O sea, eso no es mentira. Xbox Live, repito, y quiero que prestéis atención con las orejas y los oídos. Xbox Live sí tiene 100 millones de usuarios. Pero es que quiero que prestéis atención en esto. No estamos hablando de Xbox Live Gold. Estamos hablando de Xbox Live. Que es muy diferente a Xbox Live Gold. Todos sabéis, en aquella época de la Xbox 360, que existía el Xbox Live Silver y el Xbox Live Gold. El Silver era la suscripción gratis, por así decirlo. Que básicamente te daban las funciones online básicas de Xbox. Y luego tú pagabas por el Gold y tenías acceso a jugar multijugador online en diferentes videojuegos. Bueno, pues ahora Xbox Live Silver, o lo que es Xbox Live Plata, ya no existe realmente. Ahora simplemente es Xbox Live, así que así ya está. Tú te montas una cuenta de Xbox Live y punto. Y puedes acceder a las funciones básicas de una Xbox, de chat, mensajería, formar grupos, poco más. O sea, y ya está, ¿no? Pero no puedes jugar online a juegos que son online. Aunque sí que es cierto que ahora cambiaron a una cosita muy importante. Es que ahora, sin tener que pagar el Xbox Live Gold, puedes jugar a juegos free to play online. Como Fortnite, Warzone, etc. Pero únicamente si es un juego free to play. Pero bueno, eso no es el tema del vídeo. El tema del vídeo es que una cosa es Xbox Live y otra cosa es Xbox Live Gold. Y Xbox Live es lo que antes era el Silver. Es decir, gratis. Es decir, gente que se registra y punto. Nada más. O sea, yo no hace falta tener una Xbox para tener una cuenta de Xbox Live. Ni siquiera necesito un PC para tener una cuenta de Xbox Live. Ni siquiera un teléfono móvil. Incluso una persona que tiene una Nintendo Switch puede hacer una cuenta de Xbox Live para jugar a Minecraft en la Nintendo Switch. Y lo mismo para el usuario que tiene una PlayStation 4 o PlayStation 5 y quiere jugar a un juego de Mojang, como por ejemplo lo es Minecraft. Y tiene que hacerse una cuenta de Xbox Live. O sea que, sí, hay 100 millones de usuarios de Xbox Live. Pero repito, no son Xbox Live Gold. No es lo mismo. No es lo mismo. Y la gente está compartiendo este dato como si fuesen 100 millones de usuarios que están pagando por el Xbox Live Gold. Pero ¿cómo va a ser posible si ni siquiera hay suficientes consolas para tener 100 millones de usuarios pagando por Xbox Live Gold? Por supuesto, si sumas el total de consolas de Xbox 360, el total de consolas de Xbox One y el total de Xbox Series S y Series X, sí, sumas más de 100 millones de consolas. ¿Sabes lo que pasa? Obviamente, no todas las consolas están pagando por Xbox Live Gold. Es evidente, es lógica, es sentido común. Hay como alrededor de 85 millones de Xbox 360 en el mundo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que de esas 85 millones de Xbox 360, que son consolas de hace más de 15 años aproximadamente, más de la mitad, te garantizo que más de la mitad de esas consolas están en un trastero cogiendo polvo, o están muertas, o están rotas, o directamente tienen el anillo rojo de la muerte. Otra mitad de esas consolas, a lo mejor se están usando aún a día de hoy, pero ¿sabes lo que pasa? Que esa gente no está pagando por el Xbox Live Gold con esas consolas. Porque ¿quién juega a día de hoy online con una Xbox 360? ¿Lo hay? ¿Hay gente? Sí que hay, pero muy poca, extremadamente poca. Y ya te digo que son mucho menos de la mitad de Xbox 360 que hay en el mundo. Y además, sin tener en cuenta que mucha gente que tiene una Xbox 360 son gente que ya tienen una Xbox One. Son gente que pasaron de la Xbox 360 a la Xbox One. Y lo mismo de muchos que han pasado de la Xbox One a la Xbox Series X. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que por mucho que tú sumes todas las consolas totales desde la Xbox 360 hasta la Xbox Series X, por mucho que sumes más de 100 millones, ni de coña todos los usuarios que tienen una Xbox van a estar pagando por la Xbox Live Gold. Porque ni siquiera son usuarios únicos. O sea, de verdad, es ridículo pensar que hay tanta gente que piensa de manera ilusa que hay 100 millones de usuarios de Xbox Live Gold. De verdad, teniendo Game Pass, que es un servicio mucho mejor y que cuesta un poquito de nada más. ¿Me estás diciendo que teniendo Game Pass hay 100 millones de personas que prefieren el Gold cuando hay 25 millones de usuarios de Game Pass? No tiene ningún sentido. De verdad, no tiene ningún sentido. Es como me explota la cabeza cuando alguien piensa que eso tiene sentido de alguna manera porque ya te digo que no tiene sentido. O sea, teniendo Game Pass, ¿por qué narices estás pagando por Gold a secas? Que sí, que hay gente que paga por Gold a secas porque no les interesa el Game Pass. Pero en serio, por 4 o 5 euros más tienes el Game Pass Ultimate que te incluye el Gold y tienes por encima un catálogo de videojuegos increíble. O sea, de verdad, no quiero quitarle el mérito a Xbox con este video porque esto no tiene nada que ver con hate a Xbox ni nada. Es un video hecho para informar y para decir lo que hay y lo que está ocurriendo. Y es que no, Xbox Live Gold no tiene 100 millones de suscriptores porque entonces Xbox estaría nadando entre dólares y no estaría ni siquiera invirtiendo en Game Pass porque estarían ganando tanto dinero con Gold que para qué molestarse con Game Pass. Es que obviamente no tiene ninguna lógica, señores. Pero bueno, no, repito, esto no es hate hacia Xbox, no tiene nada que ver con eso. De hecho, me parece que tiene un mérito espectacular que hayan 25 millones de usuarios de Game Pass teniendo un parque de consolas de 50 millones de Xbox Ones y aproximadamente 10 millones de Xbox Series. Me parece un mérito bastante grande que hayan 25 millones de usuarios de Game Pass. Obviamente hay que tener en cuenta que hay gente que también viene de PC, pero quieras o no, yo creo que tiene mucho mérito sabiendo que Xbox viene de una crisis fuerte pues de la generación pasada. Así que yo creo que tiene muy buen mérito. Pero por Dios, una cosa es darle el mérito a la consola, darle mérito al Microsoft y darle la enhorabuena. Una cosa es eso. Y otra cosa es inventarse datos. Y decir que hay 100 millones de personas que están pagando por el Xbox Live Gold cuando simplemente son gente que está registrada en el sistema online de Xbox y punto. Ya sea con una cuenta de Minecraft, ya sea con la cuenta de PC de Xbox o ya sea con una Xbox normal. Pero eso no quiere decir que estén pagando por el Gold. Porque usuarios que están pagando por el Gold seguramente, me atrevo a decir que son incluso menos que usuarios de Game Pass suscritos. Seguramente. Estoy seguro. Pero bueno, no sé. Dejad en los comentarios vuestra opinión porque vaya tela, talia tela. Que os haga vuestra opinión en los comentarios. Si habéis llegado al final del vídeo, dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita que es totalmente gratis. Que oye, así sabréis cuando yo suba un nuevo vídeo. YouTube os notificará. Pronto os traeré la Steam Deck al canal. Tengo muchas ganas de traerla al canal. Y señores, me llamo Alex White. Recuerden que la vida es hermosa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito chicos, chaito, chaito.